Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. ...que tienen, ¿no? Dicha agrupación y cómo va avanzando en este 20-24. Juan, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido a FM Signos. Ya sé, José, buen día y buen día para San Antonio. Bueno, contanos un poquito cómo se está trabajando en este año, que realmente es un año bastante complicado, ¿no? Para la familia, por la situación y todo lo demás. ¿Cómo está trabajando esta agrupación que ya tiene un camino ya marcado con distintas actividades y con presentaciones en fiestas, tanto nacionales como provinciales? Sí, José, la verdad que venimos trabajando medianamente bien con la gente de la agrupación. Gracias a Dios se ha sumado bastante gente, con la facilidad de que el año pasado pudimos poder hacer la agrupación inclusiva, en la cual pudimos sumar un poco de chicos inclusivos que pudieron presentarse en distintas actividades. Claro. Exacto. Y también esto, obviamente, están incorporados a un grupo. Contanos un poquito cómo estás trabajando con ellos también. Y con los chicos estamos trabajando bien, a pesar de que para mí no todos tienen inclusión, para mí todos son iguales, todos aprenden de la misma manera. Exacto. Y bueno, aprenden rápido, pero lleva su trabajo, su tiempo, su atención, pero aprenden. Exacto. Son llevaderos, aprenden a trabajar grupalmente, conocen gente, hacen buenas amistades, saben relacionar la música, lleva su tiempo, pero aprenden, sí. Qué bueno realmente esto, ¿no? Qué bueno incluirlos también a ellos. ¿Y cómo nace esta propuesta, Juan? ¿De los papis o una propuesta que vos ya tenías en carpeta? No, vos sabés que yo la propuesta no la tenía en carpeta. Nunca se me cruzó por la cabeza tenerla, tampoco le cierro las puertas a nadie, pero se me presentó una oportunidad el año pasado, charlando con una de las mamás, y bueno, digo, ¿por qué? Sí, claro. ¿Por qué no abrirle las puertas? Si todos somos iguales. Exacto. Tal cual. Y de ahí nació eso, y bueno, seguimos apostando a eso. Y para vos una exigencia, porque aquí en masa todo lo que es la capacitación tuya también, ¿no? Y no sé si tanto exigencia. Exigencia se le da a todo aquello que vienen a aprender, porque es como empezar la escuela, vos le tenés que enseñar de cero para que vayan aprendiendo, una vez que van aprendiendo le vas sumando más, más coreografía, más danza, más música. ¿Eh? Y con respecto a lo que es vestimentas, Juan, porque también seguramente, usted seguramente tiene mucho vestuario, ¿no? Y hoy por hoy se complica todo, ¿no? Y la verdad es que el tema de los vestuarios se complica un poquito, porque como sabemos todos, la realidad de hoy ha aumentado mucho las cosas, pero venimos trabajando con los padres de la agrupación, venimos trabajando firme con sorteos, con rifas, y con eso vamos juntando unos fondos hasta ahora para poder solventar algunos gastos. No se hace muy rápido porque todo se hace lento, porque está todo muy caro, ¿viste? Pero se trabaja. ¿Dónde estás dando las clases, Juan, ahora? Mira, yo ahora estoy dando las clases en el Zoom, el Barrio El Progreso, los martes y jueves, de 18.30 a 20.30. Y lunes y miércoles estoy dando porque amplié el diagrama de clases, porque tengo mucha gente de distintos puntos de San Antonio que están interesados en que le abramos las puertas, entonces estoy dando también los lunes y miércoles de 19 a 21 en el Zoom Néstor Kirchner. En el Kirchner, mirá vos. Qué bueno, ¿no? ¿Esto tiene algún costo, Juan, para ir a participar a las clases? Mirá, yo por el momento no estoy cobrando. Lo único que cobro es lo que están exigiendo que sacaron una ordenanza de la municipalidad, que todos los talleristas, no solamente folclores, abro todas las ramas en general, tienen que tener un seguro. Entonces lo único que le cobro es la plata del seguro, para poder asegurarlos. ¿Y de cuánta plata se habla esto? Porque viste lo que vale el USAN ahora en el municipio, que nos ha llegado, obviamente mensajitos de... Y también lo que se han ido los alquileres de los ZUM, que nos han dicho, porque están regulados ahora todos por el tema del USAN, ¿no? Sí. Mirá, yo con respecto al alquiler del ZUM, a mí como soy tallerista no me han pasado nada. Claro. Pero, bueno, el seguro hoy en día para la agrupación, para cada chico sale 1.200 pesos. Obvio que hay seguros más baratos, pero ¿por qué yo elegí ese seguro? Porque vos cuando haces un seguro te tenés que sentar a ver qué seguro te conviene. Porque como con los chicos de la agrupación tenemos pensado bailar, o sea, el seguro no te va a cubrir solamente en el momento de ensayo. Si no te va a cubrir, cuando vayas a bailar, por ejemplo, en Talento del Golfo, que fuimos a participar, si algún chico se golpeaba, se lastimaba, se torcía un tobillo, una mano, un dedo bailando, el seguro lo cubría, porque tiene un traslado de ciertos kilómetros. Y como ahora tenemos pensado viajar también, que estamos invitados a la fiesta provincial de la Mátria y la Artesanía en Valcheta, entonces nos cubre. El seguro nos cubre un traslado de 500 kilómetros en caso de que pueda pasar algo. Es importantísimo el tema del seguro. Sí. Sí, sí, sí. Tal cual, ¿sí? Aquí esas personas que quieran ser parte, o que quieran tener información, para ser parte de la agrupación, ¿cómo se comunican con vos? Se comunican conmigo por intermedio del Facebook, la agrupación tiene un Facebook, así como se dice, Agrupación Folclórica Sembrando Raíces, ahí van a encontrar la información y mi contacto, y si no, mi número de teléfono, es 2934-45-8086. Para viajar a Valcheta, ¿están haciendo alguna actividad, rifas, algo, Juan, que nos quieras contar? Por ahora largamos una rifa que casualmente hoy a la mañana ya subí un mensajito en el grupo que hoy tenemos que rendir los números porque se sortean mañana, así que, pero estamos trabajando ahí a cuenta gota porque los precios se han elevado muchísimo del transporte y demás, y bueno, estamos viendo cómo sorrentar esos gastos. Juan, ¿y qué valor tiene la rifa? Porque todavía tenés para que la gente te quiera comprar, ¿no? La rifa sale mil pesos, se sortea un pollo con frita, una gaseosa y una tarta de gelatina. ¿Y todavía tienen numeritos? Creo que quedan algunos numeritos dando vueltas, sí, 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 quedan, quedan, quedan. Así que bueno, cuando tengas otra rifa, decinos así la promocionamos, Juancito. Dale, dale, José. Sí, sí, igual yo te voy a estar informando. Dale, lo que necesito. Tengo los videos en el Facebook y bueno, espero que esta semana que entra la gente nos pueda acompañar porque necesitamos juntar una buena cantidad de dinero como para poder sorrentar los gastos del transporte que nos lleve y nos traiga a Valjeta. Exacto. ¿Qué actividad tienen el fin de semana, Juancito? Este fin de semana, este fin de semana no tenemos nada. Ah, lo que tenemos el otro fin de semana, sí que se acerca el aniversario de la agrupación. Claro. Ya vamos por el tercer año de la agrupación, así que bueno, ahí estamos con los preparativos del aniversario y estamos con los preparativos y ultimando detalles para poder viajar a la fiesta de las matas, a Valjeta también. Exacto. Bueno, las actividades que tengas, Juan, pasanos, así nosotros automáticamente subimos todas las actividades que tienen ustedes, ¿sí? Juan, contás con el medio para lo que necesitas, como siempre. Buenísimo, José. Y bueno, aclarar a la gente de San Antonio, la gruta y el puerto que las puertas de la agrupación Sembrando Raíces, así como podemos enseñarles a chicos, podemos enseñarles a gente inclusiva también, están totalmente abiertas. Y gente grande. El único costo, sí. Y gente grande, Juan. También, sí, sí, también tengo gente grande, sí, sí, sí. Claro, sí todo. No tengo límite de edad, yo empiezo a partir de los 6, 7 años, hay chicos que me están siguiendo desde los 7 años, que hoy en día tienen 10 años, y siguen con la agrupación, el grupo se ha formado muy bueno, muy lindo, este llevadero, yo como le digo a los padres, hoy en día que ya no es más una agrupación, ya somos una familia, porque nos conocemos todos, hacemos un compartir, todos siempre nos juntamos, charlas, mate, así que, nada, es muy bueno, es muy bueno poder haber creado esta agrupación. Qué bueno, eh. Juancito, te mando un abrazo grande, que tengas una buena mañana, ¿sí? Bueno, listo, gracias José, buen día y buena mañana para todos. Ahí estaba, es Juan Velázquez charlando, de la agrupación, sembrando raíces con las actividades, se va a la fiesta de la matra, y distintas actividades que están realizando, a colaborar con ellos, obviamente, para que nos puedan representar, ahí en la fiesta de la matra, y obviamente con las representaciones que tienen programadas. Yo me quiero ir con Claudito Parra, que ayer lo vi a Claudio.